Si estamos tranquilos, venga, tenéis que subir un poquito más, eh, que estaréis muy oxidados Que no hacéis deporte, mira, Arbustín dice que ya no puede más, se está muriendo, tío Estás viejo, Arbustín, de verdad No, pero los troncos tienen muchísimos años, tú que tienes 300 años, eso es poco para un árbol, ¿lo sabes, no? Tú eres muy desistente aún No, yo tengo 1300 Hermanitos, como sé que vosotros sois muy fans de los superhéroes y todo eso Y yo sé que a Rubio le gusta mucho Spiderman, pues mira Rubio lo que te he preparado aquí Un cartel, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí Y a ver, Arbustín, yo no sé si he acertado, pero yo creo que tu superhéroe favorito era Deadpool, ¿no? Porque decías que como le gustaban mucho los chimichangas Y a ti también, los chimichangas, porque a ti te encantaba ser superhéroe Pues mira, ponte tú en la parte de Deadpool Porque hermanitos, os he traído aquí a modo creativo Que llevamos mucho tiempo sin venir a modo creativo, en realidad, eh Desde que salió la nueva temporada, hermanito, que era hora de venir a modo creativo ¿Qué pasa? Pues sí, pues sí ¿Qué quieres? ¡Eh, mira! Es verdad, era tan fan que tenía eso A ver, hazte un gesto de Spiderman, Rubio O no tiene ninguno No tiene ninguno ¡Eh! Eso no es de Spiderman, mentiroso Eso no es de... ¿Ah, sí? Bueno, no sé, la verdad Bueno, pues hermanitos Espero que en el vídeo de hoy tengáis que defender a vuestro ídolo Porque de eso se va a tratar el vídeo De eso se va a tratar básicamente de eso Vais a tener que hacer una competición para ver quién es mejor Si Spiderman o Deadpool Y diréis, ¿una competición de qué? ¿De PvP? ¿De superpoderes? No, 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 no Venid por aquí, hermanitos Mirad lo que he preparado ¡Ve, pa, ya, ve, pa, ya! Hermanito, pero no puedo ver las cosas bien Me estoy buggeando ¡Ah! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! He preparado una cabeza gigante de Deadpool Bueno, un poco rara Pero a ver Es lo máximo que he podido hacer, ¿vale? ¿Qué hace? Se ha tirado Es lo máximo que podía hacer Y otra de... ¿En serio? ¿Me ha visto transportándome? Sí, porque está esto raro Y otra de... De esto Sí, bueno, luego eliminamos eso Y bueno, os preguntáis ¿Qué es lo que vais a tener que hacer? Pues, hermanitos Vais a tener que hacer Una obra de arte de construcción O una casa Que sea súper original Me puede quedar la casa Eh, bueno, si quieres Pero tiene que tener O sea, tiene que ver con... Con Spiderman o con Deadpool Por ejemplo Vale Si Rubio va a elegir Eh, bueno, Rubio va a elegir No, que leche Rubio es Spiderman Claro, Rubio es Spiderman Rubio, tienes que hacer algo relacionado con Spiderman A ver, di qué cosas, por ejemplo, podrías hacer A la novia De la araña, hermanito A la novia de la película A la novia Te la arañas Bueno, también Tienes que poner arañas Yo te voy dando ideas Arañas, edificios Eh, a mí Verdad, verdad Sí, y Arbustín Pues a ver, yo no he visto la película de Deadpool Pero creo que Deadpool es un poco ¿Cómo decirlo? Es un poco vacilón Sí, como que es muy guay Se cree el mejor de todos Así que yo pondría una casa Pues de ahí guay ¿Sabes? Hermano, te he hecho una casa ya Con cosas guapas ¿Cómo que ya has hecho una casa? Hermanito, ¿y nos tenemos que disfrazar? Eh, sí, exacto Por eso Agustín No sé por qué se ha tirado Agustín, tenías que cambiarte de aquí Hermanito, pues yo me voy disfrazando Porque estoy aquí Que esto no sé por qué Está raro, hermanito Vale, vale Ponte tu skin de Spiderman Y yo se espero aquí afuera Anda Yo voy a ser el árbitro ¿Cómo que no puedes entrar? Es que hermanito No te lo puedo explicar Es muy raro todo Tienes algún problema No pasa nada Luego te disfraza Luego te disfraza A ver, yo me voy a poner Un outfit de árbitro ¿Cómo sería un outfit de árbitro? Uh, hermanito Voy a hacer una cosa, ¿vale? A ver si lo arreglo A ver, un momento Un outfit de árbitro ¿Pero dónde está Deadpool? Ah, vale Quizás me quedo como estoy Me voy a quedar como estoy Ya está Eh, no me dejes salir ¿Qué le eches? ¿Qué me voy a salir? Yo estoy atrapado Sí, sí Tarda un poco, tarda un poco Hermano, te he desaparecido Y he desaparecido Bueno, pues ya está, tío Ahora te pones el disfraz Rubio siempre trayendo problemas, ¿eh? Y mira, mira Mira Deadpool Madre mía, Rusty Sí que has cambiado, ¿eh? Te has puesto un poco mamado Espérate, espérate Estás fuerte ahora mismo Madre mía Sí, hermanito Yo mejor luego me he visto, ¿eh? A ver, usa la moto Usa la moto Que te veas Pero que me vas a matar Que el maito Rubio Ya me ha dado 80 toques Madre mía Yo que sabía eso, chaval Ahí está Pues quién ganará la competición Spiderman o Deadpool Habrá que verlo Dos participantes A ver, mira Ya Rubio tiene Ya Rubio tiene Esquilo y todo Ahí está, perfecto Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado conmigo, chaval Que es un oso curioso Mucho cuidado Que tiene que ver un escopeto Un escopeto Un escopeto No puede o no No puede porque la cara de Deadpool Nunca se ha visto, chaval Bueno, sí, sí, se ha visto Qué leche, qué leche Sí, es verdad Sí, se ha visto Pero mejor que se la deje Mejor que se la deje La más cara Bueno, pues a ver Se supone que habéis terminado De las casas Es cierto, ¿no? Las habéis terminado Yo empezaría por la de Deadpool Pero no sé por qué me da Quiero empezar por la de Rubio Quiero empezar por la de Spiderman Vamos, vamos Porque confío mucho Yo no quiero tener preferencias Por nadie Pero a ver Yo creo que prefiero a Spiderman La verdad Por ahora No es gran cosa en verdad A ver, toda la gente No me decepciones Que estoy apostando por ti Sí, sí, es increíble Hermanito Es asombroso Bueno, a ver Arnustín Tú no puedes ir primero Tiene que ir él Venga, esto es un hausto Voy, voy, ¿eh? Venga, a ver Tienes que explicarnos Tu obra de arte Tienes que explicar Los que leches has hecho aquí, ¿eh? Me ha basado mucho en las telarañas Bueno, hermanito Mirad, mirad, entrar Vale A ver, es normal que hubiese telarañas Bueno Edificios ¿Qué? Yo he puesto edificios, hermanito Qué guapo lo de los edificios Eso yo no me lo esperaba, ¿eh? ¿Tú has tenido que ir tan buena? No puede ser No puede ser No puede ser ¿Sabes lo que pasa? Que como he puesto edificios Pues lo demás Lo tenía que dejar ahí libre ¿No? Porque si no, no tenía sentido Ah, vale O sea, como he puesto edificios No he puesto techo, ¿no? Es como si fuese una ciudad Y además, pues no puedo cerrar la habitación Ni nada Y lo he tenido que dejar todo muy abierto Vale ¿Y dónde está la sala secreta? ¿Es la sala secreta? ¿Es la sala secreta? Ah, no hay nada No O sea, es así ¿Es la sala secreta? No Es así De cutre No hay más Mira, es así una araña Bueno, a ver, venga Cuéntame un poco Sobre tu obra de arte No sé ¡Ostras! Mira, se acaba de cargar Una telaraña Que queda guapísima, tío ¿Cómo se llama esta araña Y quién es? A ver, venga Explícame algo Porque esto sube puntos Rigoberta, hermanito Rigoberta Por la araña No tiene nombre de araña ¿Cómo que no? Esa no tiene nombre de araña La araña lasaña ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Reponerle la de la araña Pero eso no vale Y menos tú Que eres Deadpool ¿Cómo vas a ayudar a tu enemigo? O sea, a tu enemigo A tu contrincante en esta prueba A tu contrincante en esta prueba Pero está chulo Soy sincero Que a ver, sí Me ha gustado lo de los edificios La verdad Tú sabes que Deadpool es anti-héroe Sí, un anti-héroe, ¿no? Deadpool es un sinvergüenza Es lo que es Que no respeta a nadie Y menos también Hermano, que me estás preguntando Sobre la araña Me he puesto aquí una cámara, ¿no? Porque vamos a grabar La siguiente escena, hermanito Enseña la cara Contra la araña, mira Ah, vais a grabar aquí Otra escena de No Way Home, ¿no? Ah, ok, ok ¿Y dónde está la novia? ¿Dónde la tienes? La novia, ¿verdad? Luego viene para grabar Sí, claro, claro, claro Seguro, seguro, seguro que sí, chaval Seguro que sí Vale, pues a ver Entonces Yo tengo que decirte Te voy a ser sincero Me ha gustado lo de los edificios ¿Qué notas le das? Es un detalle bastante guapo Es un detalle bastante guapo Lo de los edificios No entiendo mucho lo de la cámara Y si me hubiese gustado Que al menos los muebles Que hubieses usado Fuesen rojo Porque hubiese quedado mucho mejor Y hubiese combinado mejor Mira, te vamos a ayudar Mira el techo Sí, malísimo ¿Cómo que va a ayudar? ¿Qué hace? Ostras, pues sí, ¿eh? Ostras, pues sí, ¿eh? Se queda guapo La calvita de Spiderman Para caer aquí Mira, caes así Y no ves nada Y cuando atraviesa la treaña ¡Fuam! Caes en la guarida Secreta de Spiderman Y mira, mira la sombra Cómo se ve Queda guapísimo, tú El sol Mira la sombra Claro Mira, mira aquí Lo que te acaba de hacer Deadpool Pero Deadpool, para allá de hacer cosas Que esta no es tu casa, tonto Mira la sombra, qué guapa Bueno, vea Te voy a poner una muy alta nota Te voy a poner un 8,75 Bueno, la verdad Yo puedo votar No Aquel árbitro era yo Y tú eres otro participante Y el baño, tío Un poco cutre, tío Es que ni siquiera un espejo has puesto O sea ¿Para qué, hermanito? No hace falta que se vea la cara a Spiderman ¿Cómo que no? Esto es un juego de guapo Se tiene que mirar al espejo Siempre hay que mirarse al espejo, hermanito Siempre hay que mirarse al espejo Bueno, venga Pues abandonamos ¿Qué dices? Te van a pegar, ¿eh? Te va a pegar su novia Te va a pegar su novia Bueno, pues a ver Venga Arbustín, Sergio y Deadpool Vení por aquí Venga, a ver Ok Pero primero quiero ver una cosa Primero Propiedad Espera, espera, para, para Quiero ver a Deadpool desde aquí bien A ver Hay que decir que Spiderman está mejor, creo yo La verdad Que me refiero la cara La cara me refiero Bueno, venga Sí, ahora vamos a ver por dentro Deadpool está chulito Venga, va A ver Explícanos, chaval Deadpool, venga Aquí tenéis la entrada Claro, claramente Seguridad 100% Propiedad privada Y este cartel seguro que lo ha robado de otra casa, ¿no? Seguro que lo ha robado de otra casa este cartel ¡Qué rico! Pero que no beba, Rubio Eso es lo que me pide mal No beba gasolina, hombre No beba gasolina Deja el móvil No vale modificar nada ya Ya está cerrado el tiempo Ya no vale modificar nada ¿Pero qué he modificado? Pues has puesto ahí un bidón de gasolina Venga, pasa, anda ¿Qué te crees que no te he visto? Vale, se entra por aquí por un container Muy asqueroso, la verdad Y aquí tenéis mi chabola ¡Qué peste huele aquí! ¡Pero esto es una posilga! Pero Deadpool, ¿cuántos tiempos llevas sin limpiar aquí? Mira todos los suelos De caca y de basura Oye, ¿y este váter para qué? ¿Para un gigantismo? Este váter es para gigantes Pero, tío, Rubio Tú estás viendo esto A ver si en realidad es muy Deadpool El hermanito está modificando las cosas Tramposo Bueno, Arbustín Que yo soy el árbitro, ¿eh? Si no te veo no vas a sacar tarjeta roja Pero como te veas Has expulsado, ¿eh? Mira, te luchas con sangre Te voy a hacer un largo Mira la bañera Pero, Rubio Que en realidad esto sí es muy Deadpool ¿Sabes por qué? ¿Tú te acuerdas cuando Deadpool Entró a Fornite por primera vez? Tenía como una posilga Que vivía en una lavadora Estaba todo asqueroso Y entonces Pues esto me recuerda bastante A ver, venga Sigue enseñándonos los detalles Aquí tengo el wifi Yo veo muchas cosas El wifi Pero si eso es un depósito acuático Eso es un depósito de agua Vení a mi habitación La más bonita Vale, tu habitación Tu habitación Ok, eso me interesa ¡Está quieto! Vale, vale, a ver qué hay ¡Ojo! Una nevera con animales Me he quedado arroganado, ¿eh? Tengo nevera para animales Como lo que sea Da igual Es mi dieta Ah, tú te comes la comida de los animales, ¿no? Porque eres un Deadpool Aquí tenéis Coca-Cola Vale, la cama Oye, está guapo Y el váter Está guapo que esté dentro de un container Así como todo súper apretado Está chulo Y a la misma la puede saltar por aquí Si hay un incendio Me mola ¿Y eso dónde te llevan? A ver Aquí Vale, aquí hay una habitación Que no entiendo Esto no te ha dado tiempo, ¿verdad? A ponerlo Seguro que aquí querías hacer otra cosa Pero no te ha dado tiempo A ver, aquí quería hacer Nada Ah, claro, claro Bueno, vale, vale, vale Rubio, ¿tú qué opinas por ahora, eh? Pues bueno, un poco mugriento todo, ¿no? Eh, mugriento no Está limpísimo Ah, aquí hay más Hay más Y aquí tenemos la habitación Rubio, para, te está ganando Bueno No puede ser esto, eh Aquí está la habitación De invitados Ah, o sea, para mí O sea, que también ha pasado un mil A ver, huele un poco mal Aquí sí que huele, la verdad Pero si aquí hay basura Es el basurero La habitación de invitados Pero tú eres un sinvergüenza Pero algo tienen, por lo menos, mira Tienen bañera con chorro directo Ostras, esto es de la nueva moda, ¿no? Claro Esto, hermanito, te cae directamente en el cogote Haces así ¿Y esto te cae? Subos un poquito la cara Sí, sí, sí A ver, a lo mejor se te derrama un poco el agua por aquí Pero no pasa nada Ya, eh Sí, sí, sí La fuerza de la gravedad Bueno, pues Y ya está Eso es lo único Bueno, en realidad está bastante bien Tienen neumáticos gigantes Queda aquí Pues si acaso cae un meteorito Rebota el meteorito En la esto No creo que rebote un meteorito aquí Pero bueno, no sirve para decorar Oye, vosotros sabéis que estos neumáticos son mínimo de un Monster Truck super gigante, ¿no? No, son neumáticos michelin Hermanito, yo vi un vídeo que un tío se metía en un neumático de estos y empezaba a rodar por una cueza Está guapísimo ese vídeo No, no, eso no, da miedo Está guapísimo Pues esta es mi casa No está mal Vale, esta es la casa de Deadpool Ok, ¿puedo observar la de arriba? Me apetece observar la de arriba A ver, quiero ver cómo se me ha ido Mira, mira, mira Se ve como un... Como una casa... Murrienta ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Eh, eh, eh! Que te bajo punto, eh Quita eso, hombre Eso no vale Espera, espera, espera ¿Qué dices? Esto ya estaba construido Mentiroso Fuera de aquí No, no, no Mira, la escopeta del árbol Hermanito, ves, es un tramposo No, no, pero le he pillado Tendrá mejor caso, hermanito Pero yo no hago trampas Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado A ver, bueno Yo esta le tengo que dar un poco más de nota que la de Rubio, tío Es que no es por nada, Rubio Sino que es que tiene más cosas esta Hasta tiene... Es verdad, hermanito Yo lo admito Es que tendrías que haber pensado un poco más, eh Eh, Rubio Soy mente chueca, hermanito Estoy cansado Estás chueco, tío Tienes que pensar un poquito más para que le... Pero bueno, a ver Los suscriptores también nos pueden opinar en los comentarios Yo he rellenado la calva de Deadpool Y el suelo también ¡Ah, es verdad! No me había dado cuenta También le ha rellenado bloques aquí Con lo difícil que es eso Porque eso no sé si habéis dado cuenta a los suscriptores Pero eso estaba ya destapado desde antes Entonces Sergio también se ha parado a... Yo lo he rellenado todo A tapar la calva Vale, vale, vale Pues Sergio, te tengo que poner un 9... ¡Wow! ¡Ochenta y tres! ¡Ostras! ¡Un 9,83! Un 9,83 Creo que la nota más alta ha quedado Ha fallado en que esta habitación que ibas a hacer aquí algo súper guapo Pues seguramente has estado perdiendo el tiempo Y notaba... Que te bajo nota Y además... Además, hermanito, ha modificado el váter Porque no se podía subir al váter ¡Mentira! ¿Eso cómo, cómo, cómo? A ver, las pruebas, las pruebas Paso cerrado Estaba enorme ¿Sí? Y no se podía subir Y ahora se puede subir A ver, que compruebe A ver, a ver, a ver un momento Mira, a que no se puede subir No, no se puede Entonces no cambió nada Antes lo ha hecho... Que sí, te está engañando ¿Cómo? Que no, que no engañas a nadie Este tío es un falsante Rubio, ¿qué tal que te estás engañando tú, eh? Hermanito, luego lo verás en mis ojos Este tío es un falsante Falsante Lo verás en mis ojos, hermanito De un tramposo Madre mía Bueno, pues a ver, hermanito Vamos a salir y las notas ya las he dado Espíritu no lo tengo mal, eh Le he reventado Pero se me ha ocurrido Que podemos hacer otra cosilla Antes de terminar el vídeo, ¿vale? Pero eso lo vamos a hacer en otro corte Porque si no vamos a tardar mucho Mira, tenemos 15 minutos Para construir los héroes De los que hemos hecho las casas Es decir, Rubio tiene que construir Con esos bloques de aquí que he puesto Tiene que construir a Spiderman Sergio, Deadpool Y yo a los dos Madre mía Yo tengo que hacer a los dos en 15 minutos Lo que va a salir ahí Vale, pues hermanitos Entonces le damos al cronómetro Y para que vea que no hay trampa Y cartón Hacemos un corte Y cuando quede un minuto Volvemos a grabar, eh Le damos Y venga, todo el mundo a construir, chaval La verdad es que es muy patético A ver, yo tengo que decir Que no lo he dado todo de mí mismo Yo sé que puedo hacerlo mucho mejor Pero bueno, esto es lo que ha salido Hermonito Mira, tenemos ¿Qué ha pasado, Bustín? Que tú estabas diciendo Que estaba súper cargado Me he enfadado ¿Qué te ha pasado? ¿Te has enfadado mucho? Pero muchísimo Y ha reventado el monitor No me lo puedo creer Chicos, tenéis que suscribiros Si no, Sergio se va a cargar el monitor Y no me va a poder grabar, ¿vale? Mira, tenemos aquí A Deadpool Y a Spiderman Ya está Hermonito, porque tiene los brazos cuadrados Porque no sé Te va a dar un abrazo Mira, te va a dar un abrazo Oye, que no toques mi... ¿Qué hace? Que le han puesto un brazo En eso, tío Dejadlo Bueno, no me importa La verdad Es que yo tampoco estaba participando Lo he hecho para acompañaros Sí, mira Haced lo que queráis, tío Pórenlo dorado Me da igual Me da igual, tío Me da igual Vale, pues Rubio A ver qué veamos A ver qué veamos ¿Dónde está el tuyo? A ver Mírala Míralo aquí Bueno Bueno, bueno Rubio No está tan mal O sea, al menos yo creo que a los suscriptores les va a gustar Y que encima A ver A ver Teniendo en cuenta que mide 40 metros Spiderman Pero hermanito Es porque ha crecido Sí O sea, tu casa Tu casa no ha sido tan buena, hermanito Pero aquí ya Yo creo que está ganando algunos puntillos más A ver los suscriptores qué piensan Eso espero Que me has hecho en la cabeza con Cucigrama ¿Qué le haces? Que le está dando algo a Spiderman A tú Mira, Spiderman Hormiga atómica Ponlo bien Que está guapo Ahí está Guapísimo Y mira Un detalle súper guapo es la araña en la espalda En el pecho y la espalda En el pecho y la espalda En el pecho Está guapo Está guapo Me gusta, eh Rubio Me gusta mucho Y a ver, Arbustín ¿Dónde dices que está tu Deadpool? Que lo veamos A ver, Arbustín No lo veáis No lo veáis Fuera ya, vámonos Agra el reto, Rubio Que no, venga Si seguro que está bien, Arbustín Si seguro que está bien ¿Qué es esto? Es esto Vamos a ir a verlo Me he enfadado ¿Dónde está? A ver Aquí No me parece que haces esto ¿Pero por qué? ¿Qué has hecho un parkour? Me he enfadado, me he enfadado ¿Esto qué es? ¿Un parkour de Roblox o qué? No entiendo ¿Por qué hay cosas flotando? Se me ha bugado el personaje, tío Y se me veía mal Joder, pero hasta aquí arriba Se te ha bugueado Que has puesto cosas Sí, me he enfadado Para romper mi casa Madre mía A ver, bueno En algunos museos Esto podría ser considerado obra de arte Moderno Mira, aquí tenéis las piernas El pectoral El pectoral Y la cabeza Y eso Hay muchos ojos, ¿no? Creo No sé qué son estas cosas Y hay barras de chocolate Bueno, pues ya está A ver, Agustín Espero que los suscriptores no sean demasiado pruebles contigo Pero hoy, la verdad Bueno, a ver Mira, estáis igualados Diría yo Porque Agustín lo ha hecho súper bien En la casa Rubio lo ha hecho un poquillo peor Y Rubio lo ha hecho bien En la escultura Y Agustín no lo ha hecho directamente Estáis yo creo Que más o menos En tablas Estáis empatados Y bueno Eso se va a decidir Pues votando en los comentarios Que todo el mundo vaya votando A ver qué piensa Que está ciego ¿Qué lo había hecho? Pero a mí me dejó todo esto Está tuerto, Peter Tiene un quesito en la cabeza Que no, que no Que le ponemos otro ojo Y ya está Mira, mira No es lo que le pasa A mi estructura Tío, se pone en delante Madre mía Bueno, pues hermanitos Habrá que esperar los resultados En los comentarios Y yo me voy a casa ya Que estoy cansado Os espero en casa, chavales Vamos